De regreso, de regreso en esta fecha memorable, Manuel Emilio Gilbe, en esta fecha en que se conmemora el 59 aniversario de la revolución por devolverle al poder al profesor Juan Bos y Gaviño, derrocado un 25 de septiembre del año 1963. Hoy hace 59 años que un grupo de militantes denominados rebeldes en aquel entonces llevaron a cabo en la República Dominicana lo que se conoce como la Revolución o Revuelta de Abril, que tuvo lugar entre el 24 del mes antes mencionado y el 3 de septiembre del año 1965. Hoy está vivo. No, no, sigue con el objetivo, porque yo iba a cambiar el tema ya. Ah, pues está bien, pues cámbialo entonces. Bueno, pero tú no quieres concluir porque te dan chance de concluir y no quieres concluir y el objetivo es concluir. Todo lo que empieza termina. Tú eres el único que te dejó per esa regla de que lo que empieza tiene que terminar. Pues ya yo terminé, adelante. Pero lo dejaste inconcluso. Bien. Légale lo que tú quieras. Yo creo que yo iba a destacar que hoy se celebra el Día de los Ayuntamientos. Un día como hoy, Hugo, de 1494, Puerto Plata, que entonces no era Puerto Plata, sino que éramos parte de nuestro territorio del Cacicazgo de Maguá. Se fundó el primer ayuntamiento en la Villa de la Isabela, hoy Distrito Municipal de la Isabela Histórica. Ahora, el presidente de ese primer ayuntamiento fue Bartolomé Colón. Y el vicepresidente fue un sacerdote, el que presidió la primera misa del Nuevo Mundo. Fray Bernaldo Boil. Eran 13 ellos. Bueno, 13 fueron los que cantaron la primera misa. Eran como 6 o 7. Los integrantes del primer ayuntamiento. Es decir que nosotros tenemos ahí en la Isabela muchísimas primicias entre las que cabe destacar precisamente el hecho de que ahí se fundó el primer cabildo que Juan Pablo Duarte en su proyecto de constitución consideraba que debía ser el primer poder porque es precisamente el instrumento de poder y de dirección que está más cerca del pueblo, el que puede acudir con mayor rapidez a resolver un problema producto de un acontecimiento repentino que causa daño, que causa mucha afectación. Aunque eso ha cambiado mucho porque el gobierno no le da el 10% del presupuesto a los gobiernos locales. Que le hicieron una pregunta ahí a Binadero y Santiago. Y muchos de los alcaldes que están a través de FEDOMU, que yo no sé para qué sirve eso, FEDOMU, para qué sirve que deberían luchar porque el gobierno le dé el 10% que le corresponde y así lograr su verdadera independencia. Pero a Binadero dijo ahí... Muchos de los alcaldes lo que actúan es como títeres de que le dan un chequecito de 2 millones, se vuelven locos, sabiendo que lo que le están dando son migajas comparado con lo que verdaderamente le corresponde a ellos. Entonces, acaten ahora que van a asumir el miércoles. La mayoría nuevo, parte de esos alcaldes nuevos que ganaron... 168 alcaldes, 158 y 235 distritos municipales. Afumirán, aquí en Puerto Plata, en la provincia de Puerto Plata. Luis Joel Francisco, Afumirán en Altamira. Chiquita, María Elena Ramos, Chiquita, continuarán en Inbel. El Árabe, ¿cómo se llama el Árabe? Ya lo dijiste. El Árabe en Los Hidalgos. La señora Germán Níaz González continuará en Guanamico. Rudy Leandro Gómez en Villifavela. Israel Brito en Luperón. De este lado, Roque García continuará en el Ayuntamiento de Puerto Plata. El Ingeniero Almonte, será el nuevo alcalde de Montellano. Willy Oliver Ferchamo continuará en IFAFUA. Y en los distritos municipales continuarán igual. Solamente Tony Peña en la Isabelá Histórica. Bueno, y también aquí en División Sánchez. Maimón, División Sánchez, Maimón. Fabio continuará en Yáfica. Y todo va a continuar igual. ¿Y Roque le hizo en Puerto Plata? No, yo lo dije, Roque García en Puerto Plata. A partir de las 8 inician las actividades en todos los ayuntamientos y juntas distritales del país. Así es que en la provincia de Puerto Plata habrá cambio de bufete directivo en los consejos de edilicio. No se sabe si aquí en Puerto Plata quién será el nuevo presidente del ayuntamiento. Si continuará el galpichardo o lo van a sustituir. No sé si Roque Lito quiere seguir con él o ya tiene un candidato. Pero habrá que esperar. Bueno, lo lamentable es que en los ayuntamientos no hay confianza. O no sé si es una excusa que buscan los gobernantes para justificar su negación, su negativa a cumplir con el mandato de la ley que concede un 10% a los ayuntamientos. En la semanal que se realizó, en la última semanal que se realizó en Santiago. Estoy hablando del gobierno. No, no, no. El presidente. No habló del pueblo que ya. ¿Cómo se llama? Después fue mandada. Entonces, el presidente Abinader respondiendo una pregunta de una periodista en el sentido de que cuando va a cumplir con el otorgamiento del 10% íntegro que establece la ley a los ayuntamientos. Él dice que eso es imposible, que él no puede cumplir con esa ley porque tendría que darle una gran parte de los recursos del Estado. Y los 35 en tarde que se fueron, no se fueron ni que porque Abinader los ha tratado mejor que todo el mundo. Así son las cosas.